Perdió, se perdió, y para mí andaba para allá, para las pistas, que él tiene la mitad de para allá, y él cogió en su silla de ruedas para allá, a Chechán. Todavía yo estoy esperando la guagua y pienso que donde él va, me van a decir, el loco amaneció aquí, ¿por qué no tenía motivo para hacer eso? Él tiene una fritura ahí, que trabajaba para él, es un hombre que tiene una silla de ruedas, que no puede caminar y tiene los dos pies dañados, y vendía desayunos ahí, hoy todo el mundo, digo, ese vagabundo no se fue a beber, y parece por ahí, y hoy ya no vendió nada, me fui a comprar para Macorí, cuando estoy allá, que van a buscarme, que se había quitado la vida ahí. ¿Cómo se llamaba él? Darío Pazla. ¿No tenía motivo? No, mi amor, no. ¿Qué supieras? No, que no, que yo supiera que él no tiene. ¿Deudas? No. Es que ahí no tenía ninguna casi de problema, porque de esa persona depende de mí entera, usted me entiende. Que no es que debía nadie, no era que pasaba hambre, nada, y estaba contento, y compró un bromito, y está ahí sentado, y le digo, Darío, pues vea, acuérdate que él dormía aquí, porque mañana ahí se levantaba a las cinco, yo me levantaba a las cinco y media, siempre que nos levantábamos temprano, y se ponía a vender ese desayuno, y yo colaba mi café ahí. ¿Qué problema, entiendes? Tenía tres hijos, ya debo mi peso, ahí están. Pero si no estaba fuera del país. No, yo vivo en la capital, vivo en ellos, pero si hay un tenífero que no tiene, porque aquello no hacía nada, yo lo mantenía desde jabón, o sea, ahí no tenía ningún problema, y ahí se buscaba su peso ahí. ¿Cómo es el nombre se llama? Norberta Parra. ¿Qué es el grado? Mínimo para que no lo conozcan. No, 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 no. No, 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 no ¿Me entiendes? Eso es lo que le queda a usted. Y usted no tiene la carga de ti, usted le dio todo, corre yo. Ay, porque llegó un hombre por ahí, pero yo estaba fregando ese día. Ay, porque, Dios mío. Tiene que comer un poco de fuego. Ay, mi hermano. Como, hermano, mucho tranquilo, sin problemas. Anoche, ayer, estaba tomando una botella de rojo. Y él cogió y me estaba contentísimo ahí. Y hasta años, que fui a Eros. Él salió y ella no sabía por dónde andaba, tú sabes. Porque siempre salía con un bebé. Ella se levanta mañana y no le encontraron un bebé en día de desayuno. Entonces, yo, tú me entiendes. Salieron a buscarlo. Entonces, me lo encontraron y entraron a Emi. Un vecino de aquí. ¿Cómo se siente de la comunidad? Por otro lado, él se siente muy triste. Porque era un muchacho muy bueno, muy tranquilo, tú me entiendes. Era un muchacho que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo vaciaba. Era muy amable, muy querido por toda su gente. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Sí. 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 Qué. Sí. de ahí voy yo y le relajé con mi compadre que es lo que piensa de que no hoy yo me voy para los cabarese dame un cuero aunque si yo que voy a llamar a un amigo de nosotros que le llaman ginga y de ahí salió de que para allá adelante yo estoy pensando cuando ya las 12 de la noche yo voy a hacer la nota ahí o yo dije para allá para el cruce y de ahí nos subo más hasta que después un amigo mío porque yo le pregunté mi padre me dice llevaste compadre porque era no compadre papá hijo y compadre y le digo dime y dice no pero dario está sentado allá atrás cuando yo vengo eso fue hace como hora y media y cuando sale mañana si cuando sale el hijo mío y un amigo y un amigo mío el maestro cuando él llega y le dice todavía está sentada atrás que viene sale vuelto loco es el carro que está se ahorcó dar ellos como que se ahorcó y de ahí yo vine y cuando lo vi ya tú sabes que no porque dime tú es tener un negocio un negocito vendía su virtud el mundo buscando para desayuno digo quién sabe dónde estará dar y metido cuando vengues darios darios que darios barras como el nombre suyo para juan salvador santana ustedes de la capital ustedes ese es como yo soy cuñado pero es todo tiempo desde niño está con nosotros los criados un hijo y cuñado su padre y compadre que mira eso es fuerte y así mi todo es su hermana la esposa mía y no trabajador también muchachos queridos muy queridos de aquí de la comunidad con nosotros no somos de aquí somos allegados aquí pero trabajadores trabajamos y su hermano de tiempo de estado con semana aquí y yo lo he apoyado bastante su hermana lo ha dado todo por él desde que cayó en ese estado y antes de eso también tenía su negocio si él tenía su negocio y vendía nosotros nos ayunábamos ahí toda la mañana con él ahí en ahí adelante para ver el negocio de ellos tenía también su negocio y su hermana todo el tiempo lo apoyaba lo ayudaba en todo una madre totalmente una madre está delatada y esa señora señora maría como es el nombre tuya? pedro martín castillo gracias